No se detiene. Vamos a comunicarnos en estos momentos con nuestros enviados especiales a Guayaquil, Ecuador, Diana Falcón, reportera y camarógrafo John Altamirano. Le invitamos a usted a que justamente escuche el reporte de Diana sobre el panorama que hay en Guayaquil luego de los hechos terribles ocurridos el día de ayer. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en el Perú, 1 y 12 de la tarde. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. En directo desde la calle 13 de enero, donde se encuentra ubicado el local del canal TC de Guayaquil. En estos momentos el local se encuentra completamente cerrado, resguardado por la policía ecuatoriana, vehículos patrulleros. Asimismo, aquí en el lugar en donde ayer, a donde ayer ingresaron 13 delincuentes, la mayor parte de ellos armados. Vamos a cruzar la pista por acá. Y algunos incluso con explosivos en la mano. Lo que nos han indicado las autoridades es que se rompió esta barrera de seguridad, una barrera de seguridad. Y luego la puerta principal de este medio de comunicación ubicado en Guayaquil estaba abierta. De inmediato estos maleantes han pasado al edificio que está bastante cerca. En el mismo, digamos, en lo que es la misma estructura del medio de comunicación, dejaron sus vehículos dentro de TC, canal de noticias. En ese momento se estaba llevando a cabo, estaba al aire, un conocido noticiero local. Y subieron al espacio en donde se desarrollaba este informativo. Aquí, dentro del canal de noticias, todavía se encuentran los dos vehículos que usaron estos maleantes. Los 13, o la parte, gran parte de ellos, se encuentran detenidos en la gendarmería de Guayaquil. Esto ha sido en cuestión de minutos. Ahora el espacio está siendo totalmente reguardado por la policía ecuatoriana. Son dos unidades las que lograron usar los maleantes. Se trata de un vehículo negro y una camioneta plateada. De inmediato intentaron escapar, pero se les hizo muy complicado. Es la información que han brindado las autoridades porque ya se había dado aviso a la policía para que intervenga y evite que los delincuentes escapen. Ahí tienen ustedes las unidades. A través de la señal de televisión se puede ver claramente los vehículos que han usado estos dos maleantes cuando incluso intentan escapar del lugar de los hechos. Ahora el espacio permanece cerrado, pero tenemos el testimonio de uno de los trabajadores de TC Televisión Guayaquil para que nos explique. Clara, la espalda, por favor. Para que nos explique cómo se vivió este momento. ¿Ingresan los maleantes y qué hacen ustedes como colaboradores? Sí, en ese momento ingresaron los sujetos, al menos 13 personas. Usted es editor, ¿verdad? Yo soy colaborador de TC Televisión. Ellos ingresaron por la puerta principal, por donde ingresan presidentes, artistas, todos los invitados. Recorrieron todo este tramo que tú bien mostraste hace un rato en tu informe, hacia la parte de allá. Y lo que hicieron fue insultar, agredir, amenazar. Ingresaron hacia la parte de la redacción, ingresaron hacia la parte de los camerinos, ingresaron a muchos lugares. ¿Han tenido tiempo suficiente para recorrer diferentes espacios del canal? No hemos tenido tiempo en este momento de ingresar al canal como tal. Los maleantes, los maleantes. Ah, ellos sí, ellos tuvieron todo el tiempo para someter al guardia, someter a productores, someter a algunos redactores, someter a bastantes personas en el estudio. Eso se vio, fue a nivel nacional, todo el mundo lo vio y realmente estábamos asustados. En mi caso, lo que hice fue esconderme y desde allí orar para que esta situación calme, para que esta situación todos salgamos bien, para que no hayan fallecidos. ¿Qué mensaje, qué les indicaban estos delincuentes al momento de ingresar al estudio de televisión? Ellos ingresaron con el fin de posicionar un mensaje de terror. Es el criterio, creo que colectivo. Ellos lo hicieron en un momento estratégico, porque recuerda que las noticias se estaban dando, en vivo y en directo. ¿Tenían que ver con lo que se había demandado de parte del Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano? Sí, eran las noticias del día, ¿sabes? Políticas, de comunidad, el tema del toque de queda, el tema del estado de excepción. Las noticias, como en tu país, normal. ¿Ustedes percibían, perdón, que ellos estaban dispuestos a usar sus armas solamente en un elemento de amenaza? Eso, no puedo decirte porque no estoy en la piel de ellos, pero sí que amenazaron y a veces los nervios te hacen disparar. Entonces era un momento de mucho conflicto, de mucha fricción, de mucho terror. Gracias a Dios no se dio. Ahora, observo a colegas que están usando chalecos antibalas para llevar a cabo su trabajo. O periodistas con chalecos que están cruzando la calle 13 de enero. ¿Esto es usual? ¿Así se trabaja en medios de comunicación en Ecuador? En los últimos dos años, año y medio, es como se está trabajando. Con chalecos antibalas, porque se registran diferentes hechos. Acá hay un promedio mínimo al día de 12 personas fallecidas, tal vez solo en Guayaquil, por ejemplo. ¿Les han indicado cuándo reanudan sus actividades acá en la sede de Guayaquil? Porque la de Quito está funcionando. La verdad es que por ahora lo desconocemos. Ves que está acá la policía, sé que han llegado agentes de la fiscalía, porque están levantando la información. Estamos nosotros atentos. Gracias, gracias por estos detalles, compañeros. La información que también está brindando la policía es que en las últimas nueve horas han fallecido 11 ciudadanos en Ecuador en medio de actos violentos. Directo en directo con imágenes de John Altamirano, Diana Falcón, RPP Noticias. Gracias, Diana Falcón y también a John Altamirano, camarógrafo, por este reporte desde Guayaquil, Ecuador. Ella es nuestra enviada especial.